Copa Comebol Libertadores 20-23, partido Argentinos Juniors vs Independiente del Valle. Al minuto 76, un jugador del equipo rojo, dentro del área penal adversaria, lanza un centro para continuar el ataque. En este momento, un defensor azul bloquea el balón con su brazo, el cual se encuentra ocupando un espacio mayor al permitido y que está en una posición antinatural para esta acción de bloqueo, por lo que el árbitro sanciona penal. El VAR, en el análisis de la situación y utilizando las consideraciones correctas, así como también los ángulos y velocidades apropiadas, confirma la decisión original. Tiro penal sin tarjeta. A continuación, los audios y videos del VAR. Sigue, 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 sigue. ¡Mira el balón! Sigue, sigue, sigue. Iniciamos. Sí. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Posible mano, sanciona. ¿Quieres ver la mano? Para mí, mano abierta. Lento. Para mí, mano abierta. Dale, otro ángulo, dame otro ángulo. Eso, lento, lento. Lento. Ok, dale. Dame otro ángulo. Otro ángulo. No hay protestas. Dale, lento, lento. No, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Otro ángulo. Otro ángulo. Dale. Vamos, Ramírez. Otro ángulo. No me sirve ese. Ese, perfecto. Dale, suéltala. Está ampliando el volumen, un poco, leve. Está ampliando. Perfecto. La tiene separada del cuerpo. La tiene separada del cuerpo. Perfecto. Ampliando el volumen. Ampliando el volumen. Está ocupando un espacio. Veo la mano abierta. Abierta. Perfecto. Vamos a revisar el app atrás. La malla, no. La malla, no. La malla, no. Está confirma el penal. Diego, penal confirmado. Vamos a revisar el app. Atrás. Vamos a revisar el app. Dale, lento. Ok, ok. Vamos a revisar el app. Dale. Tranquilo, Diego. Lento. Amigo. Hey. Vamos. Repito. Estamos. Viene bien. Perfecto. Ok. Nicolás. No vayas a entrar. Por favor. Diego. Sí, te escucho. No vayas a entrar. Penal confirmado y la app está limpia. Puede ranudar. Ok, gracias. Listo. Ahí nomás. Estamos. Chequeado.